Yo quiero ayudar a todos nuestros aliados, pero estamos perdiendo miles de millones de dólares. Y no podemos ser el policía del mundo, no podemos proteger a los países de todo el mundo sin que nos paguen. Lo que necesitamos... Tenemos algunas preguntas finales... Eso no lo dice. Necesitamos muchas cosas, pero hace falta también cierta capacidad y lamentablemente no la tiene. Todo de lo que está hablando lo podría haber hecho en los últimos diez años, digamos, cuando ha tenido poder. Pero no le ha importado. Y ahora quiere ganar esta carrera, pero no. Señor Trump, este año la secretaria Clinton ha sido nominada como la primera mujer presidente y dice que no tiene un aspecto presidencial. Ahora está aquí. ¿Qué significa eso? El aspecto no tiene la vitalidad. Dije que no tenía la vitalidad. No creo que la tenga para ser presidenta de este país. Para eso hace falta mucha vitalidad. Un momento. La secretaria ha sido que no tiene el aspecto. ¿Se ha hecho una pregunta? Tienes que poder negociar nuestros acuerdos comerciales. También hay que negociar... Sí, es así, con Japón, con Arabia Saudí. Es decir, ¿te puedes imaginar que estamos defendiendo a Arabia Saudí y con todo el dinero que tienen los defendemos y no nos dan nada? Hay muchas cosas distintas que hay que poder hacer. Y no creo que Hillary tenga esa vitalidad. Dejemos que responda ella. Bueno, si viajas a más de 112 países a negociar, un acuerdo de paz, un cese del fuego, la liberación de disidentes, o cuando abras oportunidades de negocio en otros países, o pasas 11 horas testificando en frente de un comité de congreso, pues entonces me habla de aguante y de fuerza. ¿Cuándo haga eso? Este es un hombre que ha dicho que las mujeres son cerdos, que son perras, que son unas lentas, unas vagas. ¿Alguien que haya dicho que el embarazo es una incomodidad para las empresas? Yo no.